The Office es una de las series más amadas de la televisión, teniendo una calificación de 8.9 en IMDb, superando incluso a The Office británica, la cual es en la que se basó, y gran parte del amor que le tenemos es por sus protagonistas, en especial por Michael Scott, nuestro protagonista principal de las primeras siete temporadas. Michael Scott es el gerente regional de la sucursal de Dunder Mifflin en Scranton, y a pesar de que como gerente deja mucho que desear, durante la serie nos mencionan varias veces lo buen vendedor que es, logrando incluso ganar dos años consecutivos el premio al mejor vendedor de la compañía, siendo esta la razón por la que fue ascendido a gerente. Pero muchos al ver su desempeño en la serie, se quedaron con las preguntas de cómo y por qué Michael es tan buen vendedor, así que no te muevas que aquí te traigo la respuesta. Por desgracia, durante su tiempo en la serie fueron contadas las veces que lo vimos en acción como vendedor, pero con las que vimos, creo que es más que suficiente para darnos una idea de por qué es tan bueno. La primera vez que lo vimos en acción como vendedor ocurre en el capítulo 7 de la temporada 2 llamado The Client. De primera instancia lo que sabemos es que de esta venta depende en gran parte la decisión de hacer un recorte de personal, por lo que es una venta muy importante, y debido a eso Michael y Jan serán los encargados de reunirse con el cliente. Pero antes de la reunión Michael decide cambiar la ubicación de la misma, en vez de ser en el Radisson la pasa al Chili's, porque considera al Radisson muy presumido o altanero. Lo cual pone furiosa a Jan y lo obliga a dejarla dirigir la reunión. Y cuando llegan, Jan comienza inmediatamente a lanzar la venta, pero Michael interviene, lo cual pone aún más frustrada a Jan. Ya que durante la reunión, Michael se la pasa haciendo bromas y ordenando comida. En la mente de Jan, parece que Michael no toma en serio la reunión o no entiende lo que está en juego. Sin embargo, nos damos cuenta que Michael está creando una conexión con el cliente, trata de que cada chiste sea bueno, incluso llama a Pam para elegir sus chistes, bebe con el cliente y saca la conversación de la venta de forma natural, de forma que el cliente mismo dice sus necesidades honestamente, y es cuando Michael hace su movimiento. Solo que ahora cambió la perspectiva del cliente, ahora se lo está vendiendo como si fuera su amigo, ya que conoce sus necesidades y ya no se lo está vendiendo tanto como empresa, lo cual hubiera pasado si Jan manejara la situación y tal vez hubiera podido hacer diferente el resultado. Otra ocasión breve en la que vemos a Michael en acción es en el capítulo del día del pretzel, donde Michael tiene que hacer una venta pero lo distrae el día del pretzel, lo cual frustra a Pam, ya que ella es la que tiene que registrar cada movimiento de Michael según las órdenes de Jan, pero al final lo consigue haciendo una imitación de Bill Cosby, crea una situación cómica para generar un vínculo con el cliente y lograr la venta. Michael está muy interesado en esto a la hora de hacer negocios, da prioridad en ganarse a la gente, conseguir la confianza de la persona y después lanzar la venta. Lo mismo vemos cuando tiene que hacer una venta con Andy. Primero trata de ganarse al cliente diciendo cosas con las que se pueda sentir cómodo, en confianza, incluso hablando de cosas que tienen en común y haciéndolo sentir bien. Sin embargo, a pesar de que en este caso Andy arruinó la venta, logramos ver a Michael en acción una vez más. Otro ejemplo que tenemos es en la venta en la convención donde Michael también se preocupa más por las relaciones con las personas, pues mientras Jim y Josh tienen reuniones con clientes y parece que Michael no hace nada, él está creando un ambiente en donde se puedan conocer las personas como lo es una fiesta, y es justo ahí donde consigue un cliente grande, Hammermill. Dejando a todos boquiabiertos ya que Josh menciona que ellos solo le compran a otra empresa llamada Staples, pero Michael los consiguió haciendo incluso que Jan admita que lo subestimó. También cabe destacar que Michael es muy bueno negociando, es decir, a pesar de que le importan mucho las personas y los clientes, es capaz de negociar de una manera muy buena, como lo vemos en la venta de Michael Scott Paper Company, donde de primera instancia David y Charles obviamente no creen que Michael Scott Paper Company tenga mucho valor, ya que sus precios son demasiado bajos. Sin embargo, la compañía de Michael se ha llevado a tantos clientes que realmente ha hecho ruido en las cifras de las ventas de Dunder Mifflin. Pero debido a que creen que Michael es el hombre más tonto del mundo, aunque en secreto es bastante inteligente, pero puede que él mismo no se dé cuenta de eso, o puede que incluso ni él mismo sepa cómo logra todo lo que hace, pero ya hablaremos de eso más adelante. Bueno, como iba diciendo, como Charles y David creen que Michael es la persona más tonta del mundo, intentan socavar el valor de su empresa ofreciendo cantidades bajas hasta que Michael, Pam y Ryan inevitablemente rechazan esas ofertas porque saben que tienen el poder y los clientes. Esencialmente, David ofrece 60 mil dólares, lo cual es un precio muy alto para Dunder Mifflin, pero aún así vale la pena recuperar a sus clientes. Sin embargo, Michael, Pam y Ryan se dan cuenta de que no pueden sobrevivir con 20 mil dólares cada uno, por lo que recuperar sus trabajos y regresar los clientes es la mejor apuesta. Y podemos ver que Michael puede ser duro a la hora de negociar, eso sin mencionar que conoce y usa técnicas de persuasión como la técnica door in the face, que consiste en empezar con una gran petición antes de solicitar lo que de verdad deseas, es decir, Michael solicita que Charles se vaya, lo cual es una gran petición porque la empresa lo necesita e invirtió en él, por lo que es muy valioso para la empresa. Y entonces después de esa gran petición rechazada, pide lo que en verdad quiere que es que regresen Pam y Ryan con sus antiguos puestos, bueno a excepción de Pam que ella regresa como vendedora. Y a pesar de que Ryan causó daños a Dunder Mifflin, es mejor aceptar esa petición ya que como nos dicen en la serie, Charles es muy importante para ellos y Ryan tendría un puesto lejos del corporativo donde no puede volver a causar estragos, por lo que sí, Michael sí sabe negociar. Ahora bien, con todo lo que sabemos podemos decir que el estilo de venta de Michael es people centric selling, es decir, venta centrada en las personas o bien en los clientes, la cual obviamente se enfoca en ofrecer productos y servicios a clientes que buscan una experiencia de primera clase antes, durante y después de su compra. Esta visión de Michael la vemos mucho en cómo se interesa por las personas y por sus amigos. Pues Michael es una persona que se impulsa por el cariño que siente por su sucursal y por sus compañeros a quienes ve como una familia. Michael es un gran vendedor porque siente en su propia carne el orgullo de pertenecer a Dunder Mifflin, al punto de defenderlos en lugar de defender a su pareja. Michael sabe que lo que distingue a Dunder Mifflin de otras empresas es el servicio al cliente. Y es por eso que su venta está centrada en eso, en las personas, la cual es la misma razón por la que Michael no funcionó en el trabajo de call center, porque Michael necesita conectar primero con la gente y en su trabajo en call center le pedían que sea la venta rápida con un speech preparado y es por eso que no funcionó ahí. Y es por su estilo de venta que también le tiene miedo al cambio en la forma de vender, como cuando Ryan informa la incorporación de Dunder Mifflin Infinity, su nuevo sitio web para hacer compras. Y es que Michael sabe que si triunfa el sitio web, su estilo de venta centrada en la gente quedaría obsoleta frente a una página de internet que hace todo, y esa es la razón por la que se enfrasca en demostrar que los métodos antiguos son mejores, poniéndose de meta traer de regreso a clientes antiguos con una canasta de regalos, fracasando en el intento. Pero a pesar de los tiempos cambiantes nos damos cuenta de que ambos tenían razón, a muchos clientes les interesa la facilidad de un sitio web, mientras que del otro lado las ventas tradicionales siguen tal cual estaban. Ahora bien, regresemos un poco. O puede que incluso ni él mismo sepa cómo logra todo lo que hace. ¿Por qué digo que puede ser que Michael no sepa cómo hace lo que hace? Pues principalmente porque Michael es una persona histriónica, es decir, Michael es una persona que busca ser el centro de atención. Habla de forma dramática. Tiene preocupación por la apariencia física. Considera que las relaciones personales son más cercanas de lo que en verdad son. Se deja influenciar por otros. Tiene cambios de humor repentinos. Tiene conducta provocativa y sexualmente inapropiada. Es exageradamente sensible ante las críticas. Y busca constantemente la aprobación y la confianza de los demás. Otros personajes histriónicos famosos que pueden servir como referencia, aunque obviamente tienen algunas variaciones en su personalidad, ya que no todas las personas son iguales, son Jack Sparrow, Tyrion Lannister, Johnny Bravo, y Bellatrix Lestrange. Y algo que las personas histriónicas tienen es que por naturaleza son extrovertidos, sociables y optimistas, pues al perseguir convertirse en el centro de atención, pretenden gustarle a las personas que les rodean, para lo cual fingen ser lo que ellos creen que les agradará más. Esto les hace llegar incluso a cambiar sus propias creencias y convicciones en función de con quién estén. Por lo que puede ser que todo lo que hace Michael es simplemente para caer bien y ser el centro de atención, dejando en segundo plano la venta, y que sin siquiera saber su personalidad es su mejor técnica de venta. Sin embargo, a lo largo de la serie Michael se reconoce a sí mismo como un gran vendedor. Por lo que puede que haya ganado mucha confianza haciendo ventas, prácticamente sin esforzarse debido a su forma de ser, y después mejoró su forma de hacerlas al punto en el que usa todos sus atributos a su favor, haciendo de Michael Scott un gran vendedor. Pero díganme ustedes qué opinan. Me gustaría leer sus opiniones en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like para ver más videos como este. También no olviden que pueden seguirme en Facebook y Twitter. Nos vemos. Adiós. Adiós.